Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían Mas tus ojos eran trozos de dolor Te quise hablar solo al final te dije adiós Yo no se si fuera tuyo o a que cosa lo atribuyo Te dejé partir sintiendo tanto amor Tal vez deseaba tan solo por favor Detente amor Detente amor No se vivir si no es contigo No se no tengo el valor No se vivir si no es contigo No se ni quien soy Desde el día en que te fuiste Tengo el alma mas que triste Y mañana ser muy bien va a ser peor Como olvidar ese mirar desolador No se Que el amor No se No se Vivir si no es contigo No se No se No tengo el valor No se Vivir si no es contigo No se 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 No tengo el valor No se 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 Gracias.